¡Yore! Nos ocurrió hacer un video wey, que pedo No, es que el pinche macalaquis de seguro le gusta el pop No, no, no Hoy vamos a explicar Estamos hablando de géneros y de que hablan Despedazándolos como buenas personas De esos que ni saben tocar ni saben hacer nada Pero a como chingados critiquen Esas meras personas Vamos a empezar a despelucar un poco los géneros De como se tratan, como se están moviendo Y lo fácil que es escribir una letra de ellos Y empezamos con el pop Que que puedes decir al respecto Marca El pop, el pop Para escribir una canción pop tienes que tener Prácticamente... 16 años 16 años Aún todavía virgen A lo mejor te metió un dedito por ahí Pero todavía tienes que mantenerte Pura porque el pop es así como de que ¡Ay! Ponies un rosita así Exactamente, el pop, que hablan de estas canciones Básicamente de que yo La vivo feliz Voy en mi coche, tengo amigas, soy bien cool Voy a la fuente de sodas a comerme Una rosquilla, al lado de la piscina Comiendo un buen emparedado Un emparedado de maní Es verano El chico que me gusta, me sonrió Básicamente lo que te ven del pop Son weyes que no sudan wey O sea, esto te quieren dar a decir De que wey, el wey perfecto a los 18 años, 17 años Y pues todas las morritas están mialas Y pasa un chingo que es de que la estrella del pop magnánimo de la mamá Las morritas y de repente sale una nota de que Oye, que el Justin Bieber en la vida real tiene 27 años Pues la piscina ¿No te acuerdas hace varios años la fey wey? ¿Fey? La idola de la adolescenta mexicana ¿Cuántos tiene? 43 casi No, déjame decirte que en mi primaria wey todos se ponían la chamarra como se la ponía fey Si se la ponía aquí no amarrada Amarrada, si, si Y tú mi complemento Mi media naranja ¡Ya vas! No, y en ese tiempo eran un hit wey Era en el pedo, no era mamá Ibas a los Santos Y era el... ¿Y tú ibas a los Santos en primario? Que hijo de la chinga Teadas de 4 a 8 La carmesa La carmesa La carmesa Con huevos de confeti Pero pasámonos al otro género Y compadre Este reggaet... Reggaeton Reggaeton-to Si hagan esto, básicamente Échame la pista, Piña Express Échame la pista, Maca Échale, échale Échale a la pista Dale hasta abajo Dale latigazo Le doy hasta abajo Te doy lubricante Y me perrea bien duro Y me tuerquea Eso habla Y mientras más gata mejor te veas Y ninguna vieja es fea Si la meas por donde mea Básicamente el reggaeton es Explicar con tu letra Cómo te follarías a alguien Exacto De la forma más cerda O sea, la morra que no le vas a presentar a tu mamá Cómo te cogerías a esa morra De eso habla el reggaeton No, no, porque tú no te coges así a tu novia Tú no te la coges así de sucio Como dicen esos cabrones No, y últimamente no sé si han visto ustedes de que en internet hay como concursos de que a ver quién la tuerquea más y las tumban wey literal les pegan con el pelvis Esta es la morra Agatúvelas Agatúvelas Y las tumban wey en Facebook Así de fácil es el reggaeton Así de fácil y sencillo Vamos a pasar con el siguiente género Arjona Arjona es un género en sí Exactamente Arjona no hace pop, no hace balada, no hace trova ¿Sabes que también entran en el género de Arjona? Los Calle 13 Ande cabrón También entran en el género de Arjona Yo pienso Explícame esa teoría, eso está interesante Bueno, es básicamente como hacer que las palabras rimen pero no tiene que tener digamos una lógica Así como de que me gusta cuando usas los zapatos porque el pato y ya Pasa la mierda, ya La canción Arjona, ¿qué es lo que es Arjona? Arjona es de metáforas según el wey Metáforas pero de una, de la forma más chafa wey De que si la pestaña no tuviera ojo, el ojo no tuviera pestaña Básico Me gusta observarte bajo las luces de neón Porque así recuerdo que mi corazón es tan grande como los huevos de un león Si, ya Puta, ya Dos millones de discos vendidos, cabrón gira nacional Lo peor de esto es que las morras lo idolatran y creen que es el nuevo, no sé El nuevo Aristóteles wey Mi teoría es porque Arjona le robó el look a Jesucristo Y las morras Es iluminati Lo ven y dicen, canta, rima, se parece que Jesucristo, no, pues compro su disco Si, hago, se la chupo después del toquín Este Peña Nieto con su discurso nuevo, ah, es más o menos Arjona ese wey Si, Arconesco Pues pasémonos al siguiente género como dice Macam Vamos cerrando Y el... El reggae porque no mames ¿De qué habla el reggae? ¿De qué habla el reggae, Macam? Cuéntanos El reggae básicamente es como una oda a la hierba Sí, y ya Rastafaris Rastafaris Pero es que su hierba está cabrón Hay algo mal, es un poser Es sí Es un hippie poser Si no te ofreció hierba a un hippie rasta es un poser Porque se supone que la hierba sale de la tierra y la tierra es de todos Y pues así están las teorías del Corán ¿Qué religión? ¿Qué religión? Tiene una religión neo rara Sí Rastafaris Muchas gracias Tiene un placer Se repita Ya vale No, en mis senos acá Bueno, pues muchísimas gracias Nos vemos en la próxima Salud Ya no hay caguas Ya no hay caguas Las vendieron todas Se me acaba el mundo A mi no me llena un six, eso no es para mi